...un proyecto ambicioso para que los alumnos aprendan qué es la Unión Europea, aprendan qué ha significado la Unión Europea en nuestro país en estos últimos 30 años. Hay que recordar que el pasado 1 de enero se cumplieron 30 años de ingreso de España en la Unión Europea, pero como has introducido algún concepto, quiero que algún ayudante tuyo me lo aclare. Por ejemplo, ¿quién me explica qué es Euroescola? A ver, Ángela, por ejemplo. Ángela, ¿cuál es tu apellido? Lorente. Ángela Lorente. Bueno, Ángela, muy buenas, bienvenida a la radio. Cuéntame, ¿qué es Euroescola? Pues es un concurso a nivel europeo que cada año se encuentra en un proyecto. Desde este año, el proyecto es la Unión Europea, es el que nos preguntábamos en España en distinto. La finalidad de dicho de un curso es viajar a la Unión Europea, a la Unión Europea, porque viajando aprendemos mucho y, por otro lado, todo lo que nos ha interesado nos ayuda a aprender. Muy bien, muy bien, ¿eh? Viajando, quiero decirlo. ¿Qué actividades habéis realizado? A ver, esto, ¿qué me lo cuenta? ¿Lucía? Sí. ¿Lucía, cómo eres tu apellido? Portugués. Lucía, portugués. Muy bueno. Hola, buenos días. Cuéntame, ¿qué habéis hecho? Pues lo primero de todo, hemos buscado información en internet, en prensa, etcétera. Y por eso también hemos buscado información en prensa, en prensa, en prensa, en la ayuda del periódico escolar que tenemos. Y también hemos hecho un documental. Un documental, ¿eh? Con lo que sí que es eso. Bueno, ¿y cuáles son esas conclusiones a las que habéis llegado? ¿Cómo lo hacemos uno por uno? ¿Me lo cuenta alguien en concreto? Javier, ¿qué es lo que se llama? Muy bien. Javier, hola. Muy buenas, Javier. ¿Cómo es tu apellido? Javier, portugués. Puedo hacerlo muy fácil, porque en el ámbito del deporte hace 30 años no ganábamos nada, ¿eh? Y en los últimos lo hemos ganado todo. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que ha sacado en conclusión de estos últimos 30 años de la evolución del deporte? Bueno, pues, que hemos debido a los últimos aportes, que hemos debido a los últimos aportes, que hemos debido a los últimos 30 años. De la evolución del deporte en los últimos 30 años, que pasivamente hemos debido a la evolución del deporte de los políticos, que hemos debido a los primeros deporte. Que han debido a los otros, que han sido más grande. Los que llevaban a los alumnos a los campeonatos y que ahora disponen de autobuses, monitores, etc. También hemos entrevistado a Pedro González Blanco, como he dicho antes, Pablo Sánchez Frías y a Miguel Ángel Bleda. Hemos comprobado que ha evolucionado y que genera grandes impactos en la economía, empleo, etc. Y que han aumentado las licencias federativas. Por lo tanto, en España se hace más deporte y somos más competitivos, ¿no? Eso. Una buena evolución. Una buena evolución. Alejandro, tú has hablado de política. Tú has estudiado la política, mejor dicho, ¿no? Sí. Alejandro, ¿cuál es tu apellido? Ballester. Alejandro Ballester. Alejandro, bienvenido a la radio. ¿Te gusta esto de la política? Sí, se puede decir que sí. ¿Te viene de familia? Sí. Cuéntame, Alejandro, ¿cuál es la conclusión a la que has llegado? Pues, a pesar de estar valorada negativamente, consideramos que las políticas desempeñadas tanto por la Unión Europea como por España para facilitar la evolución, si bien es cierto que la evolución ha lastrado considerablemente nuestra encuesta. Hemos descubierto numerosas decisiones políticas que nos ayudaron a crecer y a llegar donde nos encontramos en la actualidad. Hace 30 años, claro, esto, Miguel, es muy complicado que los más jóvenes lo entiendan. Yo que no lo he vivido tampoco, también me cuesta entenderlo, pero bueno, a base de escucharlo, de leerlo, de estudiarlo, al final lo asimilas. Hace 30 años salíamos casi de un intento de golpe de Estado en este país, ¿no? Sí, efectivamente, en esta parte, la verdad es que nos han ayudado muchos diputados provinciales que visitaron el municipio, que pudieron hablar con Alejandro en campaña electoral, ¿no? Y que, si bien es cierto que fueron Fernando Sopulcre, Adrián Ballester, Carolina Gracia, ¿no? De Ciudadanos, Partido Popular, SOE, y que si bien es cierto que cada uno... Ahora lo que tienen que hacerlo es ponerlo en práctica, ¿no? Muy bien, Alejandro, pues la política, que sin duda ha sido uno de los campos donde más hemos evolucionado. Lucía, Lucía, que ya has hablado antes, Lucía Portugués, a ti te tocaba la mitad de la sociedad. ¿Cómo ha cambiado socialmente España? Caminante no hay camino, se hace camino a la verdad, ha sido uno de los líderes más importantes. La natalidad ha decidido muchas causas como consecuencia parcial de este tema. El líneas generales... Sí, la verdad es que socialmente estamos bastante mejor, aunque todavía nos queda mejorar también, ¿eh? Hay margen de mejora en este ámbito. Caminante no hay camino, se hace camino a la verdad, golpe a golpe, verso a verso, golpe a la vida. Vamos a hablar ahora de sanidad, donde también hemos mejorado, pero donde queda mucho por andar. Esto me va a contar Rebeca. Hola, Rebeca. Muy buena. ¿Cuál es tu apellido? Rebeca Cervera. Venga, cuéntame cómo era la sanidad hace 30 años, cómo es ahora y cómo hemos evolucionado. Pues el ámbito de la sanidad en los últimos 30 años pensamos que ha evolucionado considerablemente, ya que tenemos un gran sistema sanitario y que los avances médicos han ido alargando poco a poco la vida de las personas. Pero también he de decir que los recortes que se han realizado durante los últimos años hacen que la opinión de la calle sea negativa. Ajá. Ahora en estos momentos una opinión negativa, ¿no? De nuestra sanidad. Vamos a hablar de un proyecto muy cercano, además, ahora, ¿no? Miguel, porque tú me explicabas que, claro, que también dentro de este proyecto hay que estar en contacto con la realidad más cercana. La Unión Europea está en Bruselas, las instituciones están muy lejos, pero saber que los efectos de la Unión Europea también los tenemos en nuestro propio municipio y creo que de eso se ha encargado Silvia, ¿no? Sí. Ajá. Silvia, hola. Muy buenas. ¿Cuál es tu apellido? Plaza. Silvia Plaza. ¿Tú qué has estudiado? Pues vea y vía, si te das cuenta, porque siempre estamos diciendo que tiene como fin de que haces a la vida, 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 que haces a la vida. Aquí en Orihuela, ¿no? Ajá. El proyecto tiene como presupuesto que no se ha dado a los capítulos, también la administración se rehabilitara y no se ha dado cuenta. Eso que tú acabas de contar, Silvia, lo hemos contado nosotros a los oyentes, también con entrevistas a políticos, que se trata de un proyecto muy ambicioso para regenerar zonas de nuestro municipio, barrios, en torno a la sierra, que están degradados y que gracias a eso que tú acabas de explicar, pues podrían, podrían, pues, lavarse la cara, como se suele decir, justamente, podríamos lavarle un poco la cara y revitalizarlos. Qué importante también es esto, ¿no, Miguel? Que los más jóvenes sepan que la Unión Europea no es solo lo que vemos en las noticias, conferencia de presidentes, sino que tiene efectos aquí. Yo creo que, efectivamente, es un proyecto de concreciencia, es una cosa que se ha pasado en la comunidad y en el municipio, ¿no?, que nos podemos estudiar, nos tomamos la posibilidad de estudiar cualquier, ¿no?, proyecto, cualquier proyecto desarrollado por el municipio de PDR, ¿no?, pero nosotros como un proyecto, uno que ni siquiera está aprobado, ¿no?, está todavía pendiente de aprobación, va por muy buen camino, por lo que nos han comentado en el ayuntamiento, pero también aportando nuestro pequeño granito de arena, ¿no?, pero nosotros comentamos, bueno, nuestro proyecto de roteo, ¿no?, y así podemos apostar, aunque sea una boquita, una boquita, una boquita, y, bueno, esto es un proyecto muy interesante, porque es un proyecto muy interesante, porque es un proyecto muy interesante, y todo el personal, y la verdad es que, en su proyecto que es una bella cantando y de soñando el nuevo sol, en que dos hombres monteras de hermanos, que es un proyecto muy interesante, sin duda, es un proyecto muy ambicioso, ese DUSI. Vamos a hablar ahora de comercio. Ángela, hola, ¿qué tal Ángela, de nuevo? Bien. Háblame del comercio. En el ámbito comercial de Europa, en estos últimos 30 años, ha evolucionado considerablemente, ya que es la primera potencia mundial. También, hace 30 años, era más complicado comprar de otros países, y hoy en día, gracias a la organización, este proceso es mucho más sencillo. Por otro lado, está la potencia mundial, que se disfruta la zona mundial, pero luego está lo que tiene el comercio, que ante la competitividad, se ha visto en la zona mundial. Me habría que explicar, ¿verdad?, que todo siempre fue con el comercio, todo el invento de la Unión Europea se basa en precisamente lo que ha explicado Ángela, ¿no?, en el libre comercio entre otros países. Es, me imagino, complicado asimilar, algunos de mi generación no era, y una fundación que prácticamente nació con la Unión Europea, en aquella época con la comunidad económica europea. Los años que han asimilado la idea de España, que es su país, que hay incluso que la comunidad valenciana, incluso que, por supuesto, son de Orihuela, que es de la Comarca. Pero, ¿tú prefieres que tiene asimilado Miguel, que es un europeo? Es muy complicado, ¿no? Y sí que es cierto que nosotros, desde el que tenemos siempre puesta la mirada en Europa, ¿no?, ya no solo con este proyecto de Euroescola, ¿no?, sino también con los idiomas, ¿no?, el inglés, el alemán, ¿no? No es la primera vez que participamos en este proyecto. Tenemos proyectos también, como comentábamos antes, a nivel europeo, pues a través de la red Twinin, ¿no?, con escuelas inglesas, con colegios franceses. Incluso este proyecto tiene una difusión europea, ¿no?, una vez que se finalice, ¿no?, estamos asociados con escuelas italianas, polacas y turcas para mostrar los resultados. Si bien es cierto que no hay una mentalidad europea, ¿no?, pero sí que nosotros, desde el centro escolar, sí que intentamos mirar en Europa porque es una referencia, ¿no?, y tenemos que mirar esa referencia. Antes de cerrar la entrevista, hay otros alumnos que no nos pueden acompañar y querías mencionarlos, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo nos están defendiendo en Alicante, ¿no?, en la liga de debate, ¿no?, y, bueno, en Mario Oltra, ¿no?, también tenemos a Erika y también a Sara y ellos también colaboraron con este proyecto y son parte de la ciudad del mismo, ¿no?, también se puede ayudar a los estudios relacionados con la cultura. Pues a esos alumnos, sumarles la presencia que hemos tenido aquí, Alejandro, Javier, Lucía, Ángela, Silvia y Rebeca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel, muchísimas gracias. Me voy a permitir una maldad, venga, a ver si sabéis mucho de la Unión Europea. ¿Cuántos países forman la Unión Europea? Muchos. Hay premio, hay premio para el que lo acierte. 27. No más, no más, pero muy bien. 28, 28, muy bien, pero Alejandro se ha acercado, muy bien, ¿eh? Alejandro ha dado en la clave. Pues muchísimas gracias a todos y enhorabuena, enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo desde el oratorio objetivo. Muchísimas gracias. Gracias.